para marco hernández ya trabajando con el cabatazo hacia el jardín izquierdo la bola pica se acabó el partido, victoria para los tígeres del licei aquí 10 carreras por 9 vienen como anillos, como anillos detrás de marco hernández el equipo completo detrás de hernández que ha dado un hit de conciencia lució todo un veterano, el jovencito Marcos Hernández ahí está el dirigente Lino Rivera Lino Rivera celebrando esta victoria como uno más como si fuera uno más de los jugadores dejan en el terreno a las águilas estaban iguales en carreras, en hits y finalmente Hernández en un turno dejó pasar ese primer picheo se acomodó y a la primera comida que tuvo, el primer picheo en la zona pudo llevarlo hacia la banda contraria ganando un partido que comenzaron los tígeres perdiendo 5 por 0 en el tercero descontaron con los honrón de Logan Moore marcaron 5 carreras del tercero y quinto episodio y a pesar de que volvieron las águilas a despegarse con 3 en el sexto uno más en el séptimo, 9 a 5 estaba el marcador primero, el revuelo de los tígeres y a la primera comida que tuvo que hacer